Bueno, pues arrancamos la tarde y nada menos que con Lidia Arroyo, de la comunidad de WordCamp de San José de Costa Rica y también de Latinoamérica. Es una ingeniera de sistemas con más de cinco años de experiencia y hoy nos va a transmitir qué es lo que ella ha sentido ha ganado y la pasión de compartir conocimiento en la comunidad WordCamp. Vamos con Lidia Arroyo. Hace algunos años estaba buscando opciones para llevar un curso sobre WordCamp y me encontré con que iba a ver un Meetup de WordCamp 101 gratuito cerca, entonces me anoté y cuando llegué a Meetup durante la charla hablaron sobre el primer WordCamp 101 que se iba a realizar. Me fui para la casa con toda la información, me metí aún así en la casa, me metí a investigar un poco más sobre el evento y descubrí que estaban buscando voluntarios para cubrirse ciertas tareas del evento, entonces llené el formulario y unos días después me dieron la noticia de que me habían seleccionado como voluntaria. Entonces, cuando llegué al WordCamp, debo decir que fue un evento inolvidable, todos han sido especiales para mí, pero eso fue muy bonito también. Conocí gente, conocí a los organizadores y desde ahí hice amistades muy importantes para mí. Empecé, el WordCamp fue tan interesante que empecé a asistir regularmente a los Meetups que organizaban y cuál fue mi sorpresa, que para el 2017 me invitaron a ser parte de la organización. Yo, oh, no lo voy a creer. Este año me hice cargo de los voluntarios y tuve mi primera experiencia como expositora de Meetup, ¿verdad? Dando una charla sobre el WordCamp 101, casualmente, el 2018 me invitaron a ser parte de la organización nuevamente, pero como organizadora de ponentes. O sea, todos los roles son interesantes, pero ese, o sea, tiene acceso a las charlas días antes de que se dé el WordCamp. La agenda de contactos queda full, ¿verdad? Y cuando terminó el WordCamp en 2018, que ya para mí era, ya la comunidad era parte de mí. Yo no era parte de la comunidad, ya la comunidad era parte de mí. Propusieron mi nombre para ser Lead Organizer. ¿Verdad? Yo no lo podía, o sea, yo no me creía capaz. Y estoy muy agradecida con la persona que me instó a hacerlo porque ella vio en mí más, más que ella vio más de lo que yo había visto. Yo, después de que dije que no, pasé varias semanas, creo que fueron dos o tres semanas pensándolo. La verdad, al principio no sabía que era capaz, y eso es algo que después lo ves, de que cuando uno trabaja en una comunidad de este tipo, uno no se da cuenta del crecimiento profesional y personal que va teniendo. Eso. Son escalas, ¿verdad? Cuando dije que sí, dije que sí, pero porque tenía un grupo de organizadores, y no solo organizadores, tenía un grupo de amigos que me dijo incondicionalmente, yo voy con usted. Entonces, la verdad lo dije, dije que sí quería ser Lead Organizer con la confianza de saber que ellos me iban a apoyar, de lo contrario creo que no sé qué habría sido capaz de hacer. Y aprendí a liderar un equipo. Creo que el WorkCamp del 2019 ha sido uno de los que más he disfrutado, porque las experiencias que vivimos como organizadores fue muy interesante. Buenas, soy Lidia Arroyo Vargas, la Lead Organizer de WorkCamp San José 2019, y estamos muy contentos. Hemos tenido dos días completos, más de 70 charlas, 50 expositores nacionales, 23 internacionales, KidsCamp, mucho networking. El equipo de trabajo, debo decir que parte del éxito, la clave del éxito de ese WorkCamp fue un equipo de trabajo, un equipo de personas que siempre dieron una milla extra para que el evento fuera un éxito. El hecho de que yo estuve un mes incapacitada con un yeso por una lesión que tuve en el codo, y que ellos aún así sacaron la tarea porque cuando regresé ya casi que habían vendido el 90% de las entradas, se fueron todas las semanas en las noches a visitar empresas, a visitar colegios, a visitar universidades para lograr vender las entradas y hablar sobre el evento. Eso fue muy, bueno, para mí fue muy gratificante. El 2019 fue un año diferente. O sea, como comunidad ya teníamos a mucha gente que quería ser parte de... Conforme uno va involucrándose cada vez más en la comunidad, aprende a compartir, a dar un granito de arena de todo lo que ha recibido, todas las cosas positivas que ha recibido. Las aventuras y las experiencias que hemos vivido a lo largo de estos años ha sido impresionante. El año pasado tocamos las puertas del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica y ya ellos conocen y están... Ellos ya conocen el trabajo que hacemos a nivel local y están muy interesados en colaborar con nosotros. Nosotros tuvimos la oportunidad de darles charlas y capacitaciones al gremio de fotógrafos, al gremio de periodistas, a estudiantes de secundaria. Estuvimos en una gira de colegios. O sea, es impresionante. Nos invitaron a dar charlas en zonas rurales donde emprendedores agradecían por el conocimiento que les estaba notando. Bueno, las amistades que hemos cultivado o que yo he cultivado a lo largo de estos cinco años en la comunidad, bueno, es interesante, muy, muy interesante. Y sobre todo la curva de aprendizaje que hemos tenido o que he tenido yo en WordPress. Ahí es donde uno aprecia realmente la comunidad y la comunidad. Uno se siente en deuda. Uno siente que necesita devolverle a la comunidad todo lo que ha recibido. Por eso creo que es importante seguir adelante. Este año ha sido muy difícil para todos. No solo por la cancelación de los WordCamps o los Meetups o los After Meetups. Ha sido difícil porque todos tenemos un conocido, un familiar o alguien cercano que ha perdido su fuente de ingresos o está en Perú. Pero ahora es cuando la comunidad debe tomar más fuerza con los eventos online. Considero que ya no se trata solo de la comunidad local. Ahora podemos aprovechar más bien y hacerlo, unir otros países que estén cerca de nosotros. Con los Meetups online ya no hay fronteras. No se necesita pasaporte, solo necesitas internet. Un buen tema para compartir y mucha actitud. Conectémonos con la comunidad, aportemos, busquemos uno de los equipos de trabajo que existe. Ayudemos a traducir, ayudemos a subir videos, ayudemos a evacuar dudas en los foros de soporte. O sea, busquemos la manera de contribuir con el conocimiento que tenemos. No nos quedemos con las manos vacías. Entonces, sigamos dándole fuerza a esta comunidad que siga siendo nuestra pasión y colaborar. Así que, insisto a todos a colaborar. Y, bueno, ojalá que les haya gustado mi pasión por la comunidad y que los haya inspirado. Gracias. 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 Gracias.